La Fundación Princesa de Asturias es una institución privada sin ánimo de lucro cuya principal actividad es la concesión y entrega de los premios Princesa de Asturias. La Fundación cuenta con un presupuesto medio anual de 5 millones de euros. Nuestra financiación procede en su mayoría de las aportaciones anuales de nuestros patronos en miembros protectores y de las rentas de nuestro patrimonio. Esto supone en torno al 85% de nuestro presupuesto. El 15% restante procede de subvenciones que conceden las administraciones públicas de carácter local, regional y nacional. Todo el dinero se dedica a cumplir nuestros fines fundacionales. Gran parte se dedica a la organización, producción y desarrollo de las decenas de actos gratuitos y ciertos al público que organizamos todos los años. Nos gusta medirnos, saber lo que aportamos a la sociedad. Y para eso hay muchas herramientas y formas de cerrar. Cerca de 50.000 personas participaron en todas las actividades que organizamos a lo largo de 2015. Nosotros estamos convencidos y sabemos lo que aportamos como promotores de la cultura, reconociendo el trabajo bien hecho y promocionando los valores de aquellos ejemplos de la sociedad en los que se pueden mirar las nuevas generaciones. Además, prácticamente todas nuestras actividades son noticia. Y hemos querido saber cuánto vale eso en términos económicos. Según los datos de la empresa de seguimiento de medios Cantar Media, la valoración económica de las informaciones generadas por la Fundación en 2015 solo en los medios de comunicación españoles, ascendió a 50 millones de euros, al nivel de las mejores campañas publicitarias. Pero hemos querido medirnos también para saber cómo repercute lo que hacemos en la economía de Asturias y para explicar cómo gestionamos el dinero público que recibimos. Por ello, hemos hablado con la consultora de Loite y estos son los principales resultados del estudio. El 74% del gasto generado en 2015 por la Fundación se quedó en Asturias. El gasto generado por la Fundación en un año, según los datos de 2015, contribuyó a generar riqueza aportando 5,1 millones de euros al Producto Interior Bruto de Asturias. Y no solo eso. ¿Sabías que nuestra actividad contribuye a mantener 104 empleos en la región? Pero veamos qué pasa con el dinero público que recibimos. Por cada euro de subvención que la Fundación recibe, se generan 5,9 euros de Producto Interior Bruto en el Principado. Además, la Fundación aporta a la Administración más de 500.000 euros vía impuestos, lo que supone el 60% del dinero público recibido. Si quieres saber más sobre la Fundación, sobre nuestro equipo o sobre la forma de financiación, puedes visitar nuestra web o enviarnos un e-mail. Estaremos encantados de responderte. Y para que toda esa rueda siga funcionando, nosotros seguiremos trabajando con transparencia, seriedad y rigor.